Cuarta edición, lo mejor que eres, Cuarta edición. Cuarta edición, lo mejor que eres, Cuarta edición. Continuamos con más información y estas imágenes nos muestran la fuerza del invierno que está azotando con un fuerte temporal. Diversas regiones de Europa, las imágenes que vemos en pantalla son de la isla de Zakalin, en Rusia, y también estas son de Servinia, en Italia. El temporal ya ha dejado al menos un muerto, un herido y dos desaparecidos en Francia. Más de dos metros de nieve cayeron en menos de 36 horas. En estaciones de esquí, la actividad deportiva está prohibida debido a que se pueden generar avalanchas y a los turistas se les ha ordenado quedarse en los hoteles. Condiciones climáticas extremas que no se habían visto desde 1978, es decir, hace 40 años. En Italia, una avalancha golpeó un edificio en el pueblo alpino de Sestriere y 29 personas fueron evacuadas, una lamentablemente falleció. En Suiza, al menos 13 mil turistas quedaron varados en la estación de trenes, por las fuertes nevadas y en la estación de esquí. En España, al menos 95 carreteras se han visto afectadas por la nevada. Regresamos a nuestro país porque una densa niebla sorprendió esta mañana a los capitalinos y con el paso de las horas el clima mejoró. Pero ¿cómo estará la situación para las próximas horas? Marisol Padilla nos tiene la respuesta a continuación. Muy buenas tardes amigos televidentes, condiciones del clima en este día jueves sobre territorio guatemalteco, pues donde tenemos ingreso de viento sur y esto está favoreciendo a que tengamos temperaturas cálidas al mediodía, pero durante la noche ya sufrimos este descenso en la meseta central y occidental. Tendremos condiciones sobre Ciudad de Guatemala de cielos completamente soleados, al igual que en toda la costa sur, así como en la franja transversal del norte y el departamento de Petén. Hacia el fin de semana esperamos el ingreso de un frente frío, lo cual traerá presencia de lluvia y llovizna sobre departamentos como Las Verapaces, Izabal, el departamento de Petén, Quiché y Huehuetenango. Estas son las temperaturas para esta noche. Tendremos 6 grados sobre Ciudad de Guatemala y el departamento de Totonicapán, 5 en San Marcos, Chimaltenango con 9, 11 en Zacatepeque, 7 para la Sorolá y 12 grados para la Ciudad de Guatemala. Las temperaturas de la costa sur, un mediodía cálido con 32 grados centígrados, Retaruleo, Suchetepeque y Escuintla. Santa Rosa se mantendrá entre los 14 a los 28 grados. El Progreso podría subir a los 30, Chiquimul y Zacapa a los 31, 24 grados en el departamento de Jalapa. En Jutiapa la temperatura estimada entre los 14 a los 30 grados, Petén podría subir a los 29, Quiché se mantendrá entre los 8 a los 24, Alta Verapaz con una máxima de 23, una mínima de 11, Alta Baja Verapaz entre los 13 a los 29 y a los 27 grados podría subir el departamento de Izabal. Pronóstico del clima para los siguientes tres días sobre el B de Ciudad de Guatemala, pues vamos a tener cielos completamente despejados, con temperatura al mediodía de 24 grados centígrados, mucho más fresco durante la noche, con una temperatura estimada de 12 grados centígrados, aunque la sensación térmica podría ser hasta de 9 grados. Tendremos luz solar esta tarde hasta las 17 horas con 30 minutos. Nos vemos en la segunda emisión de Noticiero Guatevisión a las 18 horas. Son las imágenes que se observaban en hora de la mañana en la ciudad capital, a raíz de esta densa niebla que estuvo afectando varios sectores, por lo menos una hora con 30 minutos, la situación de la niebla afectó el tránsito vehicular, pero también afectó el tránsito aéreo, como veremos a continuación. Y precisamente por lo menos cuatro vuelos fueron los que tuvieron atrasos a raíz de esta densa niebla que cubrió la ciudad capital en horas de la mañana. La información que tenemos es que un vuelo de Aviateca con destino a San Pedro Sula, un vuelo de Avianca para Flores Petén, un vuelo de Copa para Costa Rica y un vuelo de transportes aéreos de Guatemala con destino a Flores Petén y un vuelo proveniente de Los Ángeles, California, de la aerolínea Delta, sufrieron retrasos por las condiciones del clima. Tuvieron que esperar varios minutos hasta que mejorara la situación de la niebla en nuestro país y en la capital para poder realizar los aterrizajes y despedes. En otros temas, se ha incrementado el ingreso de niños y adultos que han resultado afectados en la salud por el frío que se ha vivido en los últimos días. Por lo menos 12 personas se reportan con ingresos y problemas cardíacos y respiratorios a los centros asistenciales. La mayoría de estas personas han ingresado en horas de la madrugada cuando el descenso de la temperatura se ha marcado drásticamente. En otras informaciones, el diputado Leocadio Juracán de Convergencia presentó un amparo en la Corte Suprema de Justicia contra los megaproyectos. 90, afirma, son los que dañan el recurso natural en nuestro país y que la población guatemalteca está informada y consultada. Afirma que se necesita realmente que se realicen las consultas respectivas. Si se otorga este amparo, tendría efectos de suspensión a estos proyectos de explotación y exploración minera en Guatemala. Con nuestro compañero Alberto Cardona en la Universidad de San Carlos de Guatemala ya está todo listo para que arranque la próxima semana el inicio también del ciclo estudiantil, Alberto. Estos preparativos entre inscripciones y dudas de los procedimientos por parte de los estudiantes de nuevo ingreso. ¿Cómo está la situación? Bienvenido adelante con este informe. William, muy buenas tardes. Efectivamente, pues este 22 de enero acá en la Universidad de San Carlos de Guatemala donde nos encontramos ubicados pues estará iniciando ya el ciclo escolar. Ustedes observarán en estos precisos momentos pues cuál es el ambiente que se está viviendo acá en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ya se pueden observar pues a estudiantes que comienzan a hacer los trámites correspondientes en las distintas unidades académicas. Acá el 22 de enero pues estarán dando inicio en las clases en las facultades como ingeniería, veterinaria, ciencias de la comunicación, agronomía, también ciencias médicas. Se ha explicado por las autoridades de la USAC, del Consejo Superior Universitario que el 22 de enero pues quedan formalmente ya totalmente el inicio de clases. Más de 20 mil estudiantes solo acá en el campus central pues recorrerán estos pasillos de las distintas unidades académicas. También se ha explicado por parte de las autoridades universitarias que este año hay un nuevo formato para adquirir el carnet estudiantil, el carnet que acredita como estudiantes de la Tricentenario Universidad de San Carlos de Guatemala. El trámite es el siguiente, tienen que presentarse a cada unidad académica, tienen que realizar por medio del sistema digital de las unidades académicas, por medio del PIN que cada estudiante tiene cada año y así van a sacar este carnet. Ya no se tienen que trasladar hacia la biblioteca como se realizaba en años anteriores. Hoy todo es totalmente computarizado, una fotocopia será el carnet estudiantil, está ya totalmente digitalizado, son más de 20 mil los estudiantes que pues recorrerán las principales aulas de la USAC. Hay que darle a conocer que ya esta tarde las autoridades de la Municipalidad Capitalina comienzan a realizar los primeros cierres perimetrales para evitar el congestionamiento vehicular a partir de las 7 de la noche. Ya queda totalmente solo habilitado un carril para todas aquellas personas que ya comienzan a ingresar a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Se ha explicado también fuera de cámara por parte de algunos representantes de las unidades académicas que este año 2018 está totalmente prohibido los famosos bautizos para los alumnos de primer ingreso. Toda aquella persona que sea pues se le informe que tiene que ser bautizado se podría estar comunicando a las extensiones universitarias por medio de las páginas digitales de la USAC y ahí pueden hacer la denuncia para que no se realice este tipo de bautizos que ya ha sido prohibido por años pero algunas unidades académicas comienzan a realizarlo. Como repito, William ya ha iniciado totalmente el movimiento acá en la Universidad de San Carlos de Guatemala todos los trabajadores del área administrativa ya se observan en las distintas unidades académicas ya ha iniciado este 2018 22 de enero exactamente 7 de la mañana inician las clases para los centenares de estudiantes de las unidades académicas de la USAC, William. Universidad de San Carlos una de las más grandes del país Alberto, estaremos informando en los siguientes días también qué ocurre con el resto de las universidades en este caso las universidades privadas cómo iniciarán este ciclo educativo 2018 gracias compañero por la información y antes de la pausa queremos mostrarle las siguientes imágenes información que está ocurriendo a esta hora Fiscales del Ministerio Público capturaron a Wilson Wilfredo Luargas García alias El Primazo que es requerido por una corte de Texas en Estados Unidos indicado de tráfico de drogas fue detenido en un sector de la zona 14 en la ciudad de Guatemala reiteramos que es requerido por la corte distrital de Estados Unidos por cargos como conspiración para producir y distribuir cocaína así como también fabricación y distribución de cocaína al ser capturado le fueron incautados un fusil calibre 2.23 tipo carabina 3 escopetas número 12 3 pistolas un par de grilletes y 15 tolvas para pistola 9 milímetros esto en el interior de la camioneta en donde se conducía alias El Primazo al ser consultado por los periodistas afirmó que es originario de San Marcos que carga las armas por su propia seguridad pero también al preguntarle a qué se dedica dijo que es empresario se le reiteró con la pregunta de empresario de qué y no supo responder reiteramos esta captura se realiza en estos momentos en un área de la zona 14 pausa regresamos en instantes gracias 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 por ver el video.